...ganó Puerto Rico y siguen con vida en esa serie del Caribe. Buen trabajo Iván Lerénes allá a nivel terreno de hoy. Lo que muy buena entrevista con su tocayo, Iván de Jesús. Sí, coincidimos hoy. Iván de Jesús tuvo una muy buena exhibición ofensiva. Cuatro turnos, tres imparables, tres anotadas, dos carreras producidas. Y tiene 692 de primero de pateo. Es el líder de esta serie, Santiago Maya. Así es, también la buena actuación que tuvo John Brunel con cuatro y dos tercios. Le hicieron las carreras cuando trataba de completar esa labor de cinco para una posible decisión. Que acaba llevando el triunfo Andrés Santiago. Uno y cero, con la efectividad en cero. Tiró dos de un tercio con solamente un imparable, sin pasaportes y dos ponchados. Y eso hablamos. Ahí estaba en la loma de los disparos Brian Evans. Que fue el encargado de abrir este compromiso. Que se llevaría la derrota con cero y uno. Siete setenta y uno la efectividad. Y el home run de Rusmin Castillo. La primera entrada y le daba música al ataque de estos boricuas. Trayéndose a su compañero Iván de Jesús Junior. El que acabamos de entrevistar con ese tablazo por todo el Jardín Esquielo. Así empezó a escribirse este triunfo aplastante de Puerto Rico. En la cuarta entrada, elevado hacia el Jardín Izquierdo. Este fue un fly de sacrificio de John Morales. Jonathan Morales, el receptor que traía la tercera carrera para los boricuas. Estaba ganando tres carreras contra dos. Audo Vicente animaba a los suyos. Y Soylo Almonte le respondía con este trueno hacia el Jardín Derecho. Que iba a traer las primeras dos. Pero ¿quién le iba a decir? Fueron las únicas para República Dominicana. Parecía que podía haber más. Y nuevamente la reacción dominicana se quedó corta. Luego, enseguida le picaron la cresta a los boricuas. Vino la reacción. En la quinta entrada, Rally Matón. En esa quinta entrada. A partir de ahí se despegó Puerto Rico. Sí, tres rayitas anotaron ahí. Doble error. El que veíamos primero de Solano y luego de Rojas. Tercera base y Jardín Izquierdo respectivamente. Eso permitiría que Vidal anotara. Después Rúzni Castillo, Botai y Consencillo. Productor de Jasmuel Valentín. Daban ese poderoso, poderoso dale. Y con eso la pizarra final de TBC Deportes nos dicta. Diez carreras, once imparables, sin error importante. Ese renglón lo arreglaron los boricuas. Dos carreras, cinco imparables. Dos pecados en la pizarra para República Dominicana. De esa manera, el cuadro dominicano se coloca en cero victorias. Con tres derrotas. Y Puerto Rico ya sabe lo que es ganar en esta tienda de Caribe. Una victoria y tres descalabroche. Ahí están, tres reacciones de la octava entrada para amarrar el batazo de Castillo. Rúzni Castillo, luego de que de Jesús iba a conseguir su tercer imparable del juego. Vidal lo invitó también con su tercer imparable. Rúzni Castillo iba a tener el juego en el refri. De la última tanda se encargó Ricardo Gómez bajando la cortina. Y para mantener el triunfo boricua al son de diez carreras. A dos, diez carreras. Con once imparables, sin pifia. Licei, dos carreras, cinco hits, dos errores. El juego lo gana el amor del relevo. Andrés Santiago con dos entradas, un tercio de un hit. Dos ponches, sin carrera. Lo pierde el inicialista Brian Evans. Solamente dos subtercios de tres hits. Dos carreras, dos bases, cuatro chocolates, un palo de vuelta entera. El stand-in queda con este resultado de la siguiente forma. México que hoy descansa tiene tres ganados, cero perdidos. Cuba tiene dos ganados, cero perdidos. Venezuela con un ganado y un perdido. Venezuela está a un triunfo de meterse a las semifinales. Si Venezuela consigue triunfo frente a Cuba, adiós República Dominicana. Adiós se va República Dominicana. Así que muy importante el juego que sigue. Y vamos a tomar un leve receso. Así que no se despeguen. Es muy importante en el resto de esta serie del Caribe. Vamos a regresar con Juan Ángel Ávila. En esta ocasión a nombre de Junior Villares en el nivel terreno de juego. Iván Elenes, Santiago Mayo. Gran trabajo acá en cabina. Un seguidor, Chepa Sosueta, agradeciendo el favor de situación. No se despeguen de la señal de TBC Deportes. Regresamos con el duelo estelar de esta tarde noche entre Alazanes de Granma de Cuba frente a Águila de Zulia de Venezuela. Gracias. Que Dios los bendiga.